Caballo Lomos Pinto, nacido en León de los Aldamas, Guanajuato. Nacido en León, Guanajuato, creció por rumbos distintos, un potro alazan tostado, le llamaban Lomos Pintos, en suelos veracruzanos. A muchos los hizo ricos, corrió el Emilio Carranza, con una yegua famada, allí se jugó la plata, rancherías y caballadas, la panchitera a la yegua, que le tenían preparada. Un 29 de abril, la fecha no se me olvida, nunca he visto tanta gente en ese carril reunida, apostándole a la yegua, con una fe desmedida. Decía Belino Castillo, el jinete del caballo, se me hace que alpinolillo, por esta vez yo le gano, el de la yegua era un gallo, de espolombera cruzano. Llegó la hora señalada, se arrancaron como balas, la yegua tal afamada, perdió en las trescientas varas, Lomos Pintos le ha ganado, como se le dio la gana. El dueño de Lomos Pintos, don Fernando Ortiz por cierto, se paraba en los estribos y gritaba muy contento, a mi ala santa bonito, no lo he de olvidar ni muerto.